Ay, disculpen, me despido porque no tengo mucha señal. Trataré de transmitir en otra ocasión que no haya más señal, que haya más señal porque aquí como que cortan la señal en este building para que los empleados mandemos el teléfono. Entonces, por eso es. Entonces, pero tranquilos, estaremos transmitiendo en cualquier momento. Hay muchas personas que transmiten de Cultura de Honduras, dan paseos por Intibucá, por Lempira, por Tocortez, por muchos lugares y dan la oportunidad para que conozcamos más de nuestro país. Hay personas que salen cocinando también, enseñan cómo se cocina realmente la comida hondureña, los platillos típicos y qué rico se ve, ¿no? ¿Sos hija de Amado Guevara? No. Mi padre se llama Iván Amador García. Soy originaria de Ojojona, Francisco Morazán, Tegucigalpa. No, de Ojojona, Francisco Morazán. ¿Cómo te llamas en Facebook? Me llamo en Facebook, Jessy Amador. Ahorita les digo. Jessy Amador. Esa soy en Facebook. ¿De dónde eres, Naka? Emelda Pérez. Muchísimas gracias por lo de Naka. Y soy una Naka bien trabajadora, gracias a Dios, madre de familia. Y, pues bueno, sí soy Naka por salir hablando a veces tonteras, pero pues gracias a Dios, la Naka es que Dios me dio, la utilicé para trabajar y para aprender un buen oficio y para ser una mujer de hogar dependiente y ayudarle a mi esposo en todo. No dieron respuesta del Nance. Es como en Honduras, como bajar el espumato licuado, cositas así. Algún día lo diré. Devuélvanme mi insignia de destacados, amargados. José Ángel Méndez. Bueno, no sé de qué hablan ahí. Y bendiciones, Miguel Palma Mepal, Darwin Reyes. Bendiciones, saluditos. Y José Ángel Méndez, saludos. No sé de qué estaba hablando de su insignia. Bueno, yo creo que a darle con todos siempre, cerca. Samaria Ramírez Trujillo, muchísimas gracias, bendiciones. Juan Benavides, vieja a la raza. Y usted vive en Florida, que tanto jale ahí. F y Amaya, nosotros somos de Atlanta, York. Y a María Cantillano, Dios le bendiga. Lo que pasa es que hay mucha gente que, en el Internet hay que saber que mucha gente te va a tirar buenas vibras, malas cosas, malos comentarios, buenos comentarios. Hables o no hables bien, te van a tirar casi siempre. Es gente que tal vez no tiene amor propio y quiere fregar a las demás personas, bajándole la moral. Cosa que es diferente. Porque si tú sabes quién eres, no te van a venir y te van a ofender. Y si tú tienes un poquito de educación, no vas a venir y vas a insultar al que te ofenda. Pues a mí no me gusta ofender, ni que me ofendan. Y cuando me ofenden, bendiciones, Dios le bendiga. O simplemente botellita de jerez. Cualidades que tienes. Hola, linda, Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Mirna Costa. Muchas bendiciones y saludos. Juan Castro, saludos. María Cantillano, bendiciones a usted también. Que Dios me la bendiga. Y a todos, que Diosito me los bendiga grandemente. Y ya saben, pa'lante, pa'lante todo el tiempo, para atrás ni para coger impulso, como dicen por ahí. A trabajar, a seguir trabajando. Pues porque en este país, los que venimos a este país, a Estados Unidos, es a trabajar, no hay de otra. Queremos andar carro, queremos arreglarnos, queremos salir, queremos ayudar a nuestra gente en nuestro país. Entonces, hay que echarle pa'lante. Y lobo sosa, las cejas las dejo en el salón de belleza. Yo nunca he tenido cejas en la vida. Miren, no tengo pestañas. No soy peluda, ni de los sobacos, ni de nada. Como dicen en Honduras, las cejas no las tengo solo cuando me maquillo. Y no me las sé maquillar tampoco, tampoco tengo uñas. Miren, dejando sucias. Miren. ¿Por qué? Porque trabajo. No necesito andar maquillada en el trabajo, no necesito andar uñas en el trabajo, necesito ganar. Y lo que gano, ya es para que mi familia esté bien. Así que no necesito andar cejas, ni uñas, ni nada por el estilo. Muchas gracias, Antonio García. Salud desde España, María Cantillano, bendiciones. Yo también soy Dios Ojona, Francisco Morazán, Honduras. Orgullosamente de Joxone. Y muchas gracias, Ivonne Paredes. Ya vino, otra vez me va a regañar el jefe. Daniel Reyes es Lady Frijoles. No soy Lady Frijoles porque yo sí como frijoles, me encantan. Y no creo que por... Yo soy Misterocita, es mi apodo, es mi nickname. Si ese es mi apodo, ¿para qué lo dijiste? Imagínense, ya me vino a quemar este hombre. Y bueno, yo creo que por una persona que hizo algo malo, o dijo un mal comentario, no es que vamos a apagarla todos, ¿no creen? Porque así como está HCH quemando con una nube de... Con una nube, tapando todo el... ¿Pero viene Luis Gabriel ahorita? ¿Va a venir acá mejor para vernos en la entrevista de un solo ahorita? Este, yo creo que por... No vamos a estar como HCH con una tela de nube, quemando todo lo que está pasando en nuestro país. Con Wendy y Orminio, con humildad de la gente, no hay que jugar, señores. Hay que ser humildes, más no tontos. Y están jugando con humildad de la gente, la verdad. Entonces, creo que eso no se hace. Muchísimas gracias, María Cantillano. Janet, saludos. El Queta Martínez. Hay que trabajar exactamente, si no se trabaja no se come. En este país nada es gratis. Y el que vive de gratis no sé quién será, porque hasta los hombres trabajan aquí en la calle pidiendo de perdidas. Muchísimas gracias, Carolina Rodríguez. Se le agradece mucho. Ya me vine para la sombrita. Vamos a ver quién está ahí conectado. Jennifer, saludos desde Indiana, Estados Unidos. Buen video. Muchísimas gracias, muñeca. Estas son como unos... Unos guardia house, son bodegas. Ahí están haciendo como unas palettes. No sé si los conocen. Bueno, paletas. Miren. Y bueno. No se me ha punchado el carro todavía. Para tener carro aquí hay que trabajar. El que no trabaja no tiene. Mario Vicente. Saludes, bendiciones. Bueno, yo respeto a cada uno de los que... A cada uno de los que andan transmitiendo. Los respeto y admiro a cada quien. Porque yo no soy nadie para venir y decir nada. Cada quien muestra lo que tiene. Cada quien da lo que tiene en su corazón y en su mente. Solo eso puedo decir. Respeto para que me respeten. Respeto para que me respeten. Es lo mejor de todo. Respetar. Si quieres vivir feliz, respeta y ser humilde. Porque la humildad lleva a las personas a ser grandes en la vida. Muchas personas no la tienen. Ya solo tienen unos pesos. Solo tienen unos pesos en la bolsa. Solo tienen un buen carro. Ya solo tienen un ranchito. Y... Men, ya se creen. Ya se creen en la divina garza. Recuerden que todo lo que sube, baja como la espuma. A veces tenemos, a veces no tenemos. Entonces, hay que tratar de ser humildes. Porque... En esta vida no siempre es hasta arriba, señores. Y... Hay que aprender de todo en este país también. María Cantilano, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Yo me llamo Jessy Amador. Originaria de Ojojona Francisco Morazán. Bueno, a veces se aprenden malas palabras, Janet. Porque a mí no me gusta decir malas palabras casi. En el internet, aquí en las páginas de ustedes. Porque... No sé, lo vería como grosero. No sé, la verdad no me gustaría. Lo vería de mala educación de mi parte. Que vieran que estuviera diciendo malas palabras. Entonces, no lo veo bien. ¿Desde dónde se están conectando ustedes? A ver, cuenten, cuenten por ahí. Así es la vida. Hay que trabajar y salir de otros. Porque Juan Robando no hace nada aquí en este país, Honduras. La verdad que hay mucha hambre en nuestro país. Ahorita está feo. La canasta básica está carísimo. El año pasado fui a Honduras, en mayo. Y los huevos estaban a cuatro lempiras. Cada huevo. La verdad que los frijoles están carísimos. Ni los frijoles tan siquiera es raro que nos pueda comprar. Hay mucha gente que gracias a Dios tiene sus trabajos. Pero lamentablemente es muy difícil que alguien coma carne diario. Está difícil. Sí, ando, Samaria Ramírez, ando bien chapudita. No creo. Carolina Rodríguez, sos de las mías. Mija, yo admiro a la gente trabajadora y creo que no me equivoco con vos. Así es, mija. Respeto al derecho ajeno y la paz. Amén. Así debe de ser. Yo soy humilde. Bueno, yo no tengo dinero. Y trato de ser humilde. No voy a decir que soy porque no me voy a jactar tan bien. Porque me puedo pasar a veces. Entonces, pero realmente el que trabaja tiene lo necesario. Patricia Betanco, saludos hasta Washington. José Antonio Renterá, Los Ángeles. Saludos, papá. Así es la vida. Hay que trabajar, salir a otros países. Exactamente. Gracias, Mario Vicente. Sí, es que lo que pasa es que mucha gente se jacta. Porque en este país cualquiera, cualquiera, cualquiera puede andar el carro del año. Te vas a un dealer, un dealer, un dealer a un concesionario de autos y sacas un carro con dos mil dólares. Te traes el mejor carro del año. Aquí puedes tener el mejor teléfono, el más actual. Puedes andar la ropa de marca. Pero ¿y tu país? ¿Qué onda? ¿Qué vas a tener? Recuerden que no somos de este país, solo el que es ciudadano americano. Nosotros no somos de este país. Hay que pensar en alto y pensar en nuestra tierra. Pensar en nuestro país, en nuestros frutos. Nuestro futuro, perdón. Porque si no somos de aquí, hay que pensar en lo de allá. Testigo desde Atlanta. Gracias, Janet. Fanny Pineda, Los Beos de Honduras. Un saludo, mamá. Sandra Guardado, hola, de Puerto Tela. Pero bien, Matamoros, México. Bienvenida. Gracias. Norma Pérez, El Progreso y Oro. Desde Houston, saluditos. ¿Por qué has venido a Honduras? Felicidades. Bueno, yo voy a Honduras porque ya tengo a mi madre, a mi abuela, a mi hermano, a mi tío, a mi familia, a mis primas. Me gustó llevar a mis hijos, enseñarles sobre mi cultura. Mis hijos comen aquí frijoles, huevos, lo que haya, igual que allá. Y les encantó a ellos también ir a la pulpedilla, ir a comprar. Pero recuerden que la inseguridad está un poquito perra en Honduras. Entonces uno no puede darse el lujo de también ir a cada rato. También el dinero es carísimo comprar boletos de avión e ir para allá. Y yo tengo, pues, para ir allá necesito comprar cuatro boletos de avión. No se sale muy caro. Voy, este, muy guapa eres, saludos hasta Nueva York. Norma Pérez, saludos, mamá. Trato de ir cuando puedo, visitar a mi madre. Son unas experiencias muy bonitas. Cuando voy, yo voy al centro de Tegucigalpa, porque voy a Tegucigalpa. Voy a los mercados. No sé si conocen Tegucigalpa, el mercado San Isidro, el Mirna. Yo me meto a todos lados, al Mamachepa. Yo ando por todos lados. Cati Barrientos, saludos. Me voy para el centro. Es más, fui a útiles escolares a comprar los nachos. Me traje unos nachos para mis niños, unos libros nachos. Entonces, me encanta ir a comprar también, Carol Hernández, pues, consejo. Yo vivo a Europa y digo que este país no es mío y lucho por volver así. Es exactamente. Me encanta ir a comprar en las orillas de, no sé si es cochino o no, pero yo soy feliz. Pasar por los puentes, por cada puestecito, lo que sea. Comprar mango picado, ciruela tronadora. Es una de las mayores y mejores delicias que puedes hacer cuando vas a tu país y pasar comprando. Yo soy feliz comprando mango picado, ciruela. En las mañanas, a veces en los puestos de Honduras, hay unas carnitas asadas en la calle. A mí me encanta, no sé. Yo soy feliz con la comida de mi país, con la comida de mi tierra. Soy feliz yendo para allá, pero pues, me da nostalgia a veces saber toda la situación que está pasando. Hoy te escribo porque no fui a trabajar. Tu léxico me indica que sos curante como yo, Carolina Rodríguez, bendiciones. Daniel Joel, te veo desde Urutungo, saludes. Gracias, niña, poquitas mujeres piensan como ustedes, saludes. Saludes desde San Pedro, Iker Merlo. Bendiciones, David. David siempre nos ve también, Binda. La veo de Honduras, bendiciones. Gracias, Binda Mejía. Saludes hasta Italia. Sí, es muy difícil encontrar, encontrar realmente, la felicidad está en este país porque es un estilo de vida diferente, pero no creo, da nostalgia a nuestro país, da tristeza ver todo lo que está pasando, da tristeza ir y saber el tipo de vida que tienes aquí, llegar allá. A mí me gusta andar en los rapiditos allá. Yo fui, me subí a los rapiditos, anduve allá. Casualmente, mi mamá vive en una colonia que está un poquito inclinada, no sé si conocen Tegucigalpa, la colonia Arturo Quesada, arriba allá por donde está la ciudad Lempira. En esa cuestecita, cuando venía yo, un bus antes, uno de los combis, se dio vuelta, se dio vuelta, uno de los rapiditos, imagínense. Y aún así, a mí me dio, yo me subí al siguiente y vámonos. A mí lo que me gusta es andar allá, tráeme un Giffity de Ceiba, no es Giffity, un Giffity, bueno, el Giffity que yo andaba, la otra vez lo estuve enseñando, este me lo trajo Tyson Núñez desde Sambucre. Este sábado 20 de julio, no se les olvide que van a estar las leyendas en Miami, Florida. No le hagas caso a los que te critican las cejas, no, a mí no me, miren, ni que tuviera, miren, yo no he tenido cejas nunca, ni pestañas tan siquiera. Muchísimas gracias Carolina, bendiciones, gracias por ese bonito comentario. Saludete, gracias Lempira, Selenia Rodríguez, gracias, bendiciones, saludos, Selenia. Y saludos a todas esas mujeres luchadoras, no crean que porque no trabajan mucho fuera de casa, no es que no trabajan, el trabajo de casa es más cansado y más cuando hay niños. Por ejemplo, yo estoy en casa estos días y estar lavando, cocinando, que viendo aquel, que llora aquel, que grita aquel, que pelea aquel, que hay que estar botando basura, que hay que estar lavando baños, que cambiando ropa de cama. Un solo desmadre, como dicen, uno se cansa más en la casa que tal vez trabajando, aunque igual trabajando también, porque yo salgo de mi trabajo. Día y catracho, ¿cómo estamos? Día y catracho, directamente desde Atlanta, Georgia, paisana, saludos, gracias igual a usted. Dennis, Joel, gracias, muy amable. Entonces, se cansa uno porque yo llego a la casa, tengo que ir a cocinar la cena. El lunch, el lunch le decimos nosotros, la comida para el día siguiente, preparar a los niños para que queden bien, para poder nosotros tranquilamente venirnos al día siguiente y trabajar. Es un solo trabajo, el fin de semana, que hay que comprar la comida a la semana, lavar la ropa, dejar este ordenado, porque a mí me gusta limpiar los cuartos de mis hijos. Entonces, no es fácil. Yo creo que el trabajo de casa es uno de los más difíciles y no tienes sueldo. La única ventaja que se tiene es que tú cuidas tus propios hijos. No tienes que esperar si te los maltrata la niñera, porque en estos países, y yo creo que donde sea, maltratan los niños demasiado. Ahorita está habiendo demasiado abuso en los niños. Imagínense que ahorita aquí en Georgia, la madre soltera, a su niña de 7 años la dejó con un sobrino porque ella tenía que ir a ganarse el pan de cada día. Lógicamente, aquí todo el mundo trabaja. Y dejó a su niña con el sobrino. Imagínense ustedes, la desgarró a tal forma que le tuvieron que hacer una operación a la niña, el sobrino de 17 años la violó y la madre trabajando, creyó que la dejaba en buenas manos. Este mundo está más cerdo cada vez, hay menos humanidad, hay menos corazón, menos sentimientos y no están respetando a los niños. Entonces, uno tiene que saber también con qué dejar a sus hijos, con quién saber, con quién van a estar y ya ni se puede, ya no están seguros en ningún lugar. Entonces, es demasiado difícil para uno de madres pensar que va a dejar a sus hijos solos. Yo tengo una bebé de 6 años todavía, es la niña de mis ojos. Tengo otra niña de 14 años y yo no sé, o sea, se me parte el corazón ver ese tipo de noticias. Me entristezco demasiado y digo, pues, a eso venimos a trabajar y qué podemos hacer. Bueno, toda madre tiene que trabajar, todos los padres, solo que dejar a nuestros hijos encomendados a Dios es lo único que nos queda, muchachos. Y pues, siempre para adelante, a trabajar se ha dicho, este país solo para eso es, para trabajar, para echarle ganas. Y pues, en todos lados están pasando miseria, en todos lados están pasando cosas malas. Creo que, yo creo que en este país nos venimos a arriesgar demasiado. Hay muchos países, hay muchos países que están sufriendo como Haití, Venezuela, Honduras. Lo que pasa es que solo se habla de Venezuela, 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 pero hay mucha hambre en todos los países. Las mujeres no descansaban porque dejó de trabajar. Exactamente, mamá, exactamente, morenita sabrosa, exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. A Honduras no las tienen abandonadas, no sé por qué, pero pienso que hay demasiada, demasiada necesidad en todos los países. Por eso buscamos emigrar todos para este país. Pero si pensamos radicalmente, está Haití, está Cuba, está Venezuela y también está Honduras. O sea, pero estamos en una crisis ahorita realmente horrible en nuestro país. Cosa que no está viendo el mundo, cosa que no está viendo el mundo. Y lo que está haciendo el mundo es cerrando los ojos y dándole la razón a un gobierno que no está bien. Pero no voy a hablar de política porque soy política y antireligión para no meterme, que no me metan en represión. A mí también, ¿verdad? Simplemente que me da coraje el saber por qué emigra tanta gente, por qué están muriendo tantas personas para este país, por qué están muriendo tanta gente, por qué están siendo abusados tantos niños por la necesidad y la miseria de nuestros países. ¿Qué pasa si traes? Si traes, si saqué la llave, me lo calo. ¿Sí? ¿No le encontraste la llave? No, no le encontraste. Ahí, disculpenme que ya estamos arreglando. Bueno, ya están arreglando. Yo ahí los dejé por estar ahí de chismosos como ustedes. Sáquemelo, por favor. Sáquemelo, por favor. Sáquemelo, por favor. Sáquemelo, por favor. Pues sí, muchachos, así está la cosa. En este, como les vuelvo y les repito, en este país es muy difícil y muy complicado, la verdad. Lamentablemente nuestros hijos sufren de una u otra manera. Si están en Honduras, sufren decadencias. No todos, realmente, porque hay mucha gente que sí tiene alguna posición y pues trabajan. Pero sufren decadencias, por decirlo. No pueden tener lo que necesitan, no tienen una alimentación como aquí, la educación también. Todo es bien diferente. Pero si están aquí, tienen otro tipo de vida. El tipo de vida en este país es más decente, la educación, la vestimenta, la alimentación. Pero también uno los descuida. Uno los descuida demasiado por el trabajo. Porque yo hubo un momento que a mis hijos solo los miraba el domingo. ¿Qué importa lo que pase en el mundo? Si tienes ojos lindos, David Aguilar, importa demasiado. Yo creo que cuando existe humanidad, importa mucho alrededor del mundo. Bueno, entonces, como les digo, aquí los hijos sufren demasiado, demasiado, demasiado. Porque uno los abandona por exceso de trabajo. Y no es bueno, pero pues ¿qué podemos hacer? Si no trabajan, no tienen el estilo de vida que tienen ellos aquí. De Omar Positiva Nova. Saludos, saludos, saludos. No los quiero aburrir. Así que me voy. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Nos vemos otro día y a ver de qué podemos hablar. Ya nos vamos. Ya se está calentando el carro porque sí está muy, muy, muy caliente. Ya estoy en la sombrita del árbol. Miren. Estoy en la sombrita del árbol porque realmente sí está caliente. Ya completé mis ocho horas de trabajo. Porque hoy tengo entrenamiento de fútbol con los muchachos. Entonces hay que irse temprano. Otras veces se trabajan 10, 12 horas. Depende, depende de lo que hay que hacer. Todo depende del día, depende de lo que tengas que hacer. Bendiciones. Se me cuidan. Feliz miércoles y nos guachamos mañana. Bendiciones. Bye.